Este templo, ¿cuántos años tiene? No, pues, no sabría decirle, pero según eso dicen que iba como a la mitad, hace como 80 años. Hace 80 años, imagínate, más todo lo sabe que haya tenido atrás. Y aquí, ¿cuántas son las fiestas aquí en este pueblito? Ya para el viernes es el primero, para el viernes, se empieza el novenario aquí. ¿De este viernes que viene? Sí, de este viernes, sí. Si quieres escuchar más comentarios, ¿a qué le puedes dar explicaciones mejor? ¿A qué joven que no viene allá? Bueno, pues, invita a la gente que venga a visitarlos, invita a los para que vengan. Si ha venido varias gente aquí a esta fiesta, más que nada, pues, la juventud y las personas que están en el norte también se dan su vuelta por acá. ¿Verdad? Pues, invita a los y manda los saludos para que se animen a venir. No, pues, si está grabando saludos a todos, por ahí. Sí, para YouTube, para que vean. Sí. No, pues, gracias por venir y nos esperamos aquí en la fiesta de nosotros. Para el viernes se empieza el novenario. De parte, ¿de quién nos invita? Guadalupe Pilar. Ande, pues, Lupe, está bueno. Y ahí.